Música Un cordial saludo para todos los seguidores de Deportes R17 y la página La Comunidad Nos encontramos en la cancha de baloncesto del barrio Tazajero Donde se llevó a cabo la final del torneo Sub-17 Tanto rama femenina como rama masculina del torneo justamente de esta categoría Realizado por Torneos Norte Basquetera a cargo de Tony Ratiaga Justamente tenemos a Tony que nos hablará acerca de lo que ha sido este año Porque están cumpliendo aniversario ya de la fundación de este proyecto Que busca justamente ayudar al baloncesto norte santaneriano Y de todo lo que se viene acerca de este torneo y los posteriores eventos que van a hacer Bueno, el torneo Norte Basquetera es un proyecto que nace para integrar a los clubes viejos O tradicionales con los clubes nuevos Y volver a revivir el baloncesto ya que se encontraba bastante dividido El día 28 de abril estamos cumpliendo un año de haber iniciado este gran proyecto Que ha dado unos muy buenos frutos Bueno, este torneo Sub-17 tuvo una gran acogida Fue un total de 17 equipos participantes, 11 equipos masculinos, 6 femeninos En total se desarrollaron a través del torneo 72 partidos en dos meses Contamos con un gran apoyo de dos juntas de acción comunal Como fue la Junta de Acción Comunal del Barrio Quinta Oriental Y la Junta de Acción Comunal del Barrio Tazajero Quienes nos prestaron sus escenarios y pudimos desarrollarlos en estos lugares Igualmente pues también varios colaboradores Personas que se integraron a través del tiempo del desarrollo de los torneos Que ofrecieron algunos apoyos y algunos reconocimientos para los jugadores Para el torneo Norte Basquetera tenemos programados en estos momentos Cinco torneos para el año 2019 Ya se llevó a cabo el primero que fue Sub-17 con gran éxito Bastante acogida por parte del público, padres de familia y entrenadores Y continuamos con un torneo pasarela categoría 13 años Luego de un día de competencia en la cual se culminó con éxito este campeonato Los equipos que lograron el título fueron en la rama femenina El conjunto de Sliva, subcampeón El conjunto de Patio Centro Y en la rama masculina el equipo local El equipo de Tazajero fue el que se llevó el título de campeón El título de este torneo Sub-17 Y el subcampeón brindándonos un gran partido también El equipo de La Libertad Justamente hablamos con los protagonistas de este evento Jugadores que nos hablaron de cómo se sintieron en este partido, en este campeonato Y de lo que se viene para sus respectivos clubes Me siento muy bien, esto principalmente le doy gracias a Dios por quedar campeonas También al profesor Pedro porque fue unos entrenamientos muy reñidos Esto y pudimos darlo todo en la cancha Por el apoyo también a los papás Y a todas mis amigas pudimos cumplir la meta lograda Ahorita estamos planeando un viaje a mitad de año A Medellín y a uno a final también para unos torneos en Medellín Que van a salir ahorita Sí, 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 invito a todas las mujeres aquí en Cúcuta Para que se animen y se pongan a entrenar cualquier deporte y el baloncesto Bueno, primero que todo, pues gracias a Dios pudimos conseguir esto Pues estábamos muy contentos yo con el equipo Ya que fue un camino muy largo Fue, muchos partidos estuvieron muy apretados Pero gracias a Dios se consiguió Y pues primero que todo agradecerle a Dios por eso No, pues primero que todo nos dijo que no nos confiáramos Porque estábamos en nuestra casa Pero que igualmente los dos clubes podíamos haber ganado el partido Ya que por algo, ambos estábamos en la final Y pues jugar con todas siempre en la defensa Ya que una buena defensa hace un buen ataque Y eso fue lo que hicimos Defender y hacer puntos al contraataque Bueno, mostremos los premios que usted obtuvo Porque fueron varios La medalla, dos trofeos individuales El de mayor encestador general Y también el de mayor encestador de dos puntos ¿Cómo se sintió? Justamente aquí en la cámara mostrándolos ¿Cómo se sintió al obtener estos dos premios? No, pues muy feliz Ya que todos los partidos intentaba dar todo de mí Y colaborar al equipo al máximo con mis puntos Y tratar de siempre conseguir lo mejor Luego de varios partidos Y de varias emocionantes jornadas de baloncesto En este escenario Y también en el barrio de Quinta Oriental En esa cancha nueva que han mejorado Gracias a la Junta de Acción de Quinta Oriental Se ha podido disfrutar de un evento Con grandes jugadores Con grandes jugadas Con partidos emocionantes En esta la capital basquetera de Colombia Como les conocía así La Perla del Norte Hablamos de la ciudad de Cúcuta Que de a poco va recuperando su esencia Con la ayuda de personas Que aman a este deporte Que han jugado Y que han sido personajes importantes En esta disciplina En el departamento Y también en la ciudad E incluso muchos han llegado a sedición Colombia Esperemos que siga así el deporte De la pelota naranja De la pelota naranja Aquí en la ciudad de Cúcuta Y que de a poco se vaya aumentando La cantidad de jugadores Que van saliendo al baloncesto profesional Ya sea en Colombia O en otras partes También del mundo Porque es un deporte Que mueve pasiones A nivel global Así que desde acá De la cancha del barrio transajero Nos despedimos Escenario donde también se juega El campeonato élite de baloncesto Para mayores de 45 años Y donde la comunidad Siempre ha estado presente Para transmitir esos partidos Junto con mi compañero Salvador Ortiz Y estaremos pendientes De todo lo que sigue En el baloncesto Cúcuta Y nos dejamos con más información Este fue un informe Desde la cancha del barrio transajero De Rafael Arámbula Para la comunidad Y Deportes R17 Un cordial saludo para todos